Y que hago aquí, mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso Besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos Y que hago aquí, mirando al cielo a diez mil kilómetros de tu beso Besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos Y que hago aquí, sin ti, no puedo techo de menos Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, al repaso detallado de la información Hoy comenzamos hablándoles de iniciativas empresariales de la mano Del Centro de Desarrollo Rural Zafra Río Bodión Firmaba con las 14 entidades empresariales el contrato del programa europeo Líder y Próder para los años 2011-2013 El objetivo prioritario es fomentar el desarrollo rural, la creación de empleo y también el aumento del desarrollo socioeconómico El Grupo de Acción Local Zafra Río Bodión ha firmado el contrato con las iniciativas empresariales Que se pondrán en marcha bajo los proyectos europeos Líder y Próder del 2011 Un modelo de implicación desde lo local para lograr el pleno desarrollo rural Una firma que supondrá la inversión de más de dos millones de euros en la comarca Para el presidente del CEDER, José Calvo, el fomento del emprendimiento es fundamental para el pleno desarrollo de la comarca Con este tipo de programas se pretende dotar de una mayor cantidad de servicios y oportunidades para todos los vecinos Tratamos de hacerlo, lo conseguimos en parte Bien es verdad que tenemos que hacer una autocrítica que hay que llegar más Y cuando digo hay que llegar más, quiero decir que nuestra comarca tiene un potencial terrible Magnífico De desarrollo Pero ese desarrollo no puede venir desde fuera Tiene que ser desde dentro Tiene que haber ilusión, imaginación, ganas de trabajar Y emprendedores y emprendedoras como las que hoy nos encontramos aquí Si no, de verdad, desde fuera no viene nadie Este potencial lo tenemos que explotar nosotros En este querer explotar es por lo que quizás también nosotros nos tenemos que replantear diariamente Los alcaldes, los concejales, las concejadas, las alcaldesas Cómo hemos sido capaces de llevar este mensaje a todos nuestros municipios Para despertar esa inquietud Porque este proceso que iniciamos Ya hace más años, cuando se empezó en el primer PRODES Lo que tratamos es de buscar fondos Para todas aquellas iniciativas de empleo Que son iniciativas de creación de empleos nuevos Como consolidación de los empleos ya existentes Y en ese camino tenemos que estar todos juntos Por ello, todos los agentes sociales de la comarca Estamos trabajando Pero pedimos la colaboración de toda la ciudadanía Si no es así, no podemos llegar El papel del CEDER es imprescindible para conseguir que estos fondos Generen una mayor riqueza y empleo en la zona Proyectos que incentiven la calidad empresarial Y las oportunidades para los emprendedores Ahí está la clave del funcionamiento Como bien dice el presidente El programa contempla medidas que van dirigidas a la mejora de las condiciones de vida De la población local Es decir, que están dirigidas Que están orientadas hacia la gestión pública Pero el núcleo fundamental del programa De la comarca de Zafra, Río de Odeón Y de las otras 23 comarcas Que están gestionando sus programas aquí en Extremadura Está en conseguir que surjan esas iniciativas empresariales La gran novedad La gran aportación de este modo de gestión Es que hay una estructura En la que participa la población local A través de sus instituciones Sus asociaciones La propia administración local Pero que hay una estructura de gestión técnica En el centro de desarrollo Que está a disposición del empresario Que pueda acompañar a ese emprendedor potencial Que se dirige al centro de desarrollo Que tiene una inquietud Que tiene una idea Pero que no sabe muy bien cómo enfocarla Que no sabe muy bien también valorarla Que no sabe cuantificarla Que no sabe si tiene un proyecto Tiene un sueño Y ese acompañamiento Que se hace desde la estructura del centro de desarrollo Ese seguir paso a paso Ese aliento Ese ayudar en definitiva Para perfilar esa iniciativa A mí me parece que es la razón De ser fundamental de este proyecto De este programa Y yo animo al grupo Como a todos los que estáis gestionando A reforzar los esfuerzos en esa línea Y nos adentramos ahora en una amplia noticia Zafra se convertía en la sede De las jornadas de formación política Juan Carlos Rodríguez Ibarra Organizadas de la mano de Juventudes Socialistas A lo largo del viernes y el sábado Más de 100 jóvenes han pasado por esta escuela de formación Que entre otros aspectos Intentaban estudiar y analizar La importancia de la comunicación política Se inauguraba el viernes De la mano del alcalde de Zafra Manuel García Pizarro También asistía El presidente de la Diputación de Badajoz Valentín Cortés Y también el vicesecretario De la Organización Provincial del PSOE De Badajoz Rafael Lemus El encargado de dar la bienvenida A todos los presentes Fue el secretario general de Juventudes Socialistas Francisco Navarro Un grupo de empresas con la fortaleza del acero Firmes cimientos empresariales Y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura Desde Jerez de los Caballeros Les ofrece la noticia del día Grupo Alfonso Gallardo Consiguiendo un mejor futuro Para todos los extremeños Más de 100 jóvenes se han dado cita En la escuela de formación política Juan Carlos Rodríguez Ibarra Organizada por Juventudes Socialistas De la provincia de Badajoz El acto de inauguración fue el pasado viernes 18 de febrero Y corría a cargo del presidente de la Diputación de Badajoz Y alcalde de Llerena Valentín Cortés También por el vicesecretario general Provincial del PSOE de Badajoz Rafael Damián Lemus Por el secretario general de Juventudes Socialistas De Zafra Francisco Navarro Caro Y por el propio alcalde Manuel García Pizarro Quien dio la bienvenida a los presentes E hizo referencia al hecho De que no repite como candidato a la alcaldía Para dar paso a las nuevas personas Que están trabajando por el bienestar De todas las personas La vida se cumple en ciclo Y ese ciclo cuando llega el momento Hay que saber echarse al lado Y dejaros paso a vosotros Bueno, decía antes que Zafra os recibe encantado por lo que sois ¿Y qué sois vosotros? Pues sois nada menos que jóvenes ¿Y qué significa ser jóvenes? Pues significa ser jóvenes Que en vuestras manos está el futuro El futuro no es Internet Ni es Twitter Ni Facebook Ni nada de eso Que ahora se dice que es el futuro El futuro sois vosotros Porque para sacar adelante Todos esos programas Que ahora mismo estamos en el ordenador Continuamente moviendo Y trabajando en ellos Hacen falta manos Y esas manos son las vuestras Las de los jóvenes Por su parte El presidente de la Diputación Agradeció a Juventudes Socialistas La invitación Para que el Grupo Socialista De la institución provincial Vuelva a colaborar Con la puesta en marcha De la Escuela de Formación Política Yo creo que el tema De la Escuela de Formación Me voy a meter un poco Con la temática De lo que hoy nos trae aquí ¿No? Porque es verdad que cuando Me llama Bueno, una inauguración Sobre una jornada de esto Y ahora ¿Qué hablamos? Podía uno explicar Que podía ser Bueno, cuál ha sido La experiencia personal Le está dando muchas vueltas Y podríamos hablar Muy largo y tendido Porque sobre comunicación O sobre movilización electoral Se pueden hablar muchas cosas Yo voy a tratar algunas Incluso me hubiera gustado Compartir más tiempo Esta jornada Si hubiera sido posible Pero no es así Y por lo menos Voy a entrar en alguna De estas cuestiones Yo creo que soy también De una generación Lo mismo que La persona que tengo aquí A mi izquierda Y algunos que también Están sentados ahí Que podemos decir Que hemos sido En este tema Autodidactas Por deciros un ejemplo Los maletillas Antes en el tema De los toros Sabéis Que se aprendía a torear Pues saltándose A un cercado O a la plaza de toros Hoy hay escuelas Taurinas Y ya es muy raro Ver a alguien Que haga eso ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hemos aprendido Lo hemos aprendido Pues a macho y martillo Y algunos Que empezaron antes Pues lo tuvieron Todavía más difícil Porque Esto de gabinetes De prensa Y cosas de este demás Todas estas cosas Han sido después Se lo tenían que currar Desde el primer discurso Hasta el último Las intervenciones Absolutamente Todo Pero como todo cambia A nadie se le oculta Que hoy Es necesario En un mundo tan especializado El que hay Que trabajar En el conocimiento Y en las habilidades Por tanto Es un acierto El que Pues ahora gente Que Con sus inquietudes políticas Que tenéis Pues en estas jornadas De formación Y en lo que es La escuela en sí De formación Juan Carlos Rodríguez Ibarra Pues se lleven a cabo Actos como este O jornadas como esta Rafael Lemus Rubiales En calidad De vicesecretario general Provincial del PSOE Además han de agradecer La invitación Felicitó Por la iniciativa A los jóvenes socialistas Y valoró positivamente La veteranía Y trayectoria política De los oradores Que le precedieron Los medios A su alcance Para estar informados Y ahora mismo Hay una distorsión A la información La derecha La derecha radical De este país Que es la mayoría La derecha mayoritaria Se ha radicalizado Está jugando el papel De Todos los políticos Son iguales Esto no sirve para nada Nada más que sirven Para engañarnos ¿Y eso por qué lo dicen? Si los votantes Hablando en términos Gastronómicos Fueran gourmet Podríamos Diferenciar En que los votantes De izquierda Son unos auténticos Sí varitas Que no comen Cualquier cosa Sino que Intentan elegir Lo mejor Y que no les engañen Y el votante derecha Le da igual Comer cualquier cosa Pueden comer hierba Pueden comer garbanzos Pueden comer cualquier cosa Tienen Otro tipo de apetito Otro tipo de gusto Eso está pasando En Valencia Por ejemplo Aquí en Extremadura Nos deberíamos haber ido Si lo que está pasando En Valencia Un porcentaje pequeño De lo que está pasando En la comunidad valenciana Ocurría en Extremadura Y no quiero decir Que ellos sean mejores Que nosotros Sino que allí El votante de derecha Es que les da igual Es que les da igual Lo que está pasando En esa comunidad Y es vergonzoso Lo que está pasando Si eso pasara En una comunidad Donde están gobernando Los socialistas No digo yo Que tendríamos que haber dimitido Es que nos deberíamos Haber extinguido De la faz de la tierra Y estas jornadas Continuaban el sábado Con distintas Mesas redondas Sobre todo Enfocadas a la comunicación Oral Y escrita También A la importancia Que los medios De comunicación Tanto los tradicionales Como los que provienen De las nuevas tecnologías De la información Y la comunicación Están adquiriendo También se celebraba La clausura De la mano Del candidato socialista Al alcalde de Zafra José Carlos Contreras En la mañana Del sábado 19 de febrero Se celebró La segunda ponencia De las jornadas El marketing político Y la comunicación escrita Experiencias y nociones Para transmitir Un mensaje político A cargo del periodista Luis Ángel Ruiz Endego Pegui La tercera mesa La intervención En los medios de comunicación La entrevista Y el debate político En ella participaron Celestino Vegas Candidato del PSOE A la alcaldía de Badajoz Y Ascensión Murillo Portavoz Del PSOE De Extremadura Por la tarde Tuvo lugar La cuarta ponencia Curso de oratoria El discurso Socialista En las intervenciones Públicas A cargo de Jacinto Matías Fernández Director del Servicio General de la Secretaría De la Asamblea De Extremadura Y profesor De la UEX Y a cargo De José Luis Lucas San Rodríguez Periodista Y secretario De comunicación Del PSOE La clausura De las jornadas Corrió a cargo De Ascensión Godoy Tena Secretario De organización Del PSOE Y de José Carlos Contreras Esturiano Nuevo candidato Del PSOE De la Alcaldía De Zafra También estuvo presente Pedro Gabriel Del Viejo Barril Secretario General Provincial De Juventudes Socialistas De Badajoz El candidato socialista De la Alcaldía José Carlos Contreras Ha destacado El importante papel Que juega la juventud En el presente Y en el futuro De este país Por ello Hay que trabajar De forma constante Para facilitarles El acceso al empleo A la vivienda Y al desarrollo personal Pues para el Partido Socialista Estas jornadas Son muy importantes Hay que recordar Que el Partido Socialista Es un partido Que tiene más de 130 años De historia Que a lo largo De esta historia Cambia mucho Los tiempos Y entonces Es una adaptación A los nuevos tiempos Además también Estas jornadas De trabajo O jornadas de formación Son muy importantes Desde el punto de vista Porque son preparadas Para y por Los jóvenes Estos jóvenes Que dentro de unos años Serán el futuro De lo que es la política Y la gestión Desde el punto de vista Desde el Partido Socialista Obrero Español A nivel local Yo comentar Que bueno Que en estos cuatro años Si tengo La confianza del ciudadano Y soy alcalde de Zafra Quiero apostar Muy fuerte Y de una forma muy firme Por las políticas de juventud Políticas de juventud A partir de cinco Retos importantes Que me he marcado El primero por supuesto Tiene que ser el empleo La mayor prioridad Para este ayuntamiento Tiene que ser el empleo Y seguirá siendo el empleo Bien desde el punto de vista Del propio ayuntamiento Creando empleo En el propio ayuntamiento O bien propiciando Todas las condiciones necesarias Para que una empresa Que se quiera establecer En Zafra Se quede en Zafra Como punto segundo Es la formación La formación De la gente joven Vamos a seguir trabajando En las escuelas Taller Taller de oficio Oficio de la experiencia También vamos a trabajar Con talleres de recualificación Y es la apuesta La apuesta que queremos nosotros Hemos tenido unos tiempos De mucha bonanza económica Donde la gente joven Ha salido de los institutos A grandes empresas Constructoras Y empresas de la industria Movidos por el dinero Unos buenos salarios Que rondaban hasta las 250.000 De las antiguas pesetas Este tiempo se ha acabado Esos chavales que salieron Del instituto Ahora no tienen La vuelta atrás No pueden volver al instituto Pero si tienen que seguir formándose Entonces un ayuntamiento Tiene que propiciar Todas las condiciones Para que sigan Formándose estos jóvenes Y si a la vez Aprenden un oficio Mucho mejor Actualmente Un ejemplo Sobre estas dos primeras cuestiones Que he tratado El ayuntamiento En dos años Ha pasado de 300 a 500 empleados Es una apuesta Por el empleo de Zafra Y actualmente Cuenta con un taller De empleo Tiene un taller De recualificación Y tenemos el visto Bueno Para otro taller De empleo Que empezará A partir de noviembre O sea que Se está trabajando mucho Se está gestionando En este sentido Desde el equipo de gobierno De una forma buena Y queremos seguir En ese sentido También otro aspecto Importante Es el deporte Tenemos que ofertar Buen deporte Y a disposición De todos los jóvenes De Zafra Tenemos una de las mejores Instalaciones deportivas Del sur de Extremadura Tenemos una fundación Municipal de deportes Que acoge A más de mil alumnos De Zafra y de la comarca Tenemos un equipo De profesores Y escritores Que son muy buenos Entonces tenemos que promocionar Y tenemos que seguir Mejorando Esta actividad El ocio y tiempo libre También es muy importante Desde el ocio y tiempo libre Tenemos y seguimos Con las nuevas tecnologías Hemos hecho grandes esfuerzos Con los planes Tanto el primero Como el segundo En las nuevas tecnologías En Zafra Pero tenemos que seguir Dotando a Zafra De zonas Donde el internet Sea gratuito Para que el joven Que le encanta La nueva tecnología Y una de sus formas De comunicación Es a través de internet Siga en ese camino Por su parte La secretaria De organización Del PSOE Extremadura Ascensión Godoy Felicitó a los jóvenes Socialistas Por haber realizado Unas jornadas De estas características A través de la escuela De formación política Juan Carlos Rodríguez Ibarra Porque la base De toda organización Son los jóvenes La importancia De una escuela De formación Como la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra Que es Juventudes Socialistas De Badajoz Tiene Es esencial Para una actividad Política Como la que desarrollamos Dentro del partido Socialista Obrero Español El porqué Es muy sencillo El estar en política En primer lugar Es un compromiso Pero un compromiso Para que sea efectivo Y sea viable Y tenga viso De continuidad Necesita Que los jóvenes Que son la base De cualquier compromiso De cualquier futuro No solo político Sino de desarrollo De cualquier país Ciudad O comunidad Como la nuestra Estén bien formados Ese es el significado De escuelas de formación Como este Y además Con un nombre tan Indicativo Como puede ser Juan Carlos Rodríguez Ibarra Grupo Alfonso Gallardo Un grupo de empresas Con la fortaleza Del acero Firmes cimientos Empresariales Y fundido Con el proyecto De futuro De Extremadura Desde Jerez De los Caballeros Le ha ofrecido La noticia del día Grupo Alfonso Gallardo Consiguiendo Un mejor futuro Para todos Los extremeños Aprende inglés En Zenfor Ven al grupo Zenfor A aprender inglés De una forma Natural Y divertida Cursos prácticos A partir de 3 años De todos los niveles Y para todas las edades Infórmate en www.zenfor.es Aprende inglés En Zenfor Imprenta Rayego Empresa emblemática En Extremadura Les ofrece desde hace 30 años Diseños e impresiones De gran calidad Únicas en la región Imprenta Rayego Herederos del Prestigio impresor Zafrense 14 sucursales En el suroeste español Y embajadora gráfica De nuestra ciudad Cultura y saber En la impresión Profesionales A su servicio Venga Imprenta Rayego Imprima color En tiempos grises Aliveza Distribuidora Al por mayor De bebidas Y alimentos Apostamos por la confianza Y el compromiso Ofreciendo La mejor atención Especializada Para hostelería Y grandes consumidores Contamos con las últimas Tecnologías del sector Y las mejores marcas Del mercado Somos una empresa Dinámica Innovadora Y moderna Que se renueva Y actualiza Constantemente Una empresa Volcada en la sociedad Aliveza Más de 30 años Sirviendo calidad Benítez e hijos Llevan desde 1965 Ofreciéndole la comercialización De material de construcción Saneamientos Y transporte nacional E internacional Servimos tanto a profesionales Como al cliente Al detalle Asesorándoles En todo momento Los materiales Más óptimos Para su proyecto En Benítez e hijos Sabemos Que es lo mejor Para usted Por eso Ponemos a su disposición Una amplia exposición Con materiales De primeras marcas Benítez e hijos Materiales de construcción Saneamientos Y transporte Como siempre Nuestra agenda Cultural, social y deportiva Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el tiempo para mañana, las temperaturas siguen subiendo. ¿Te la llevamos a casa? Sí, sí, sí. Lo que quieras, donde quieras, cuando quieras, ven a abrir. Y una chimenea. Y una barbacoa. Y los muebles del jardín. El día amanecía soleado, aunque con muchos intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas de hoy, han ascendido en torno a los 13 grados y medio. Para mañana se esperan días soleado con presencia de nubes, sobre todo por la mañana. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo. Mínimas en torno a los 9 grados y máximas en torno a los en 16. Mínimas en torno a los 10 grados y máximas en torno a los 10 grados y máximas en torno a los 10 grados. Y los muebles del jardín. Pues es todo lo que le teníamos que contar por esta vez. Mañana volveremos, como siempre, a las 9 y media de la noche para traerles más informaciones de la comarca Zafra Río Bodión. Y como siempre, si quieren estar informados, en nuestra página web www.zafratv.com Nosotros nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!